La cantante Mariana Ochoa compartió a través de un vídeo, la experiencia que vivió al ponerse Boutax en el rostro para rejuvenecer. A través de su canal de YouTube, narró a sus seguidores que hubo momentos en los que al aplicar la nombrada toxina botulínica, su cara quedó con poco movimiento. La integrante de OV7, se sometió al tratamiento para difuminar arrugas y líneas de expresión, se grabó y lo compartió en sus redes. Para sorpresa de muchos, el rostro de la actriz quedó deforme y requirió de una segunda intervención en donde se ve muy guapa y con su nuevo corte de cabello. Mariana Ochoa recurre al Dr. Isaac Deita, esposo de Lidia Ávila, para someterse a este tratamiento, el cual confesó no era la primera vez que se realizaba. Tras la explicación médica que Isaac Deita brindó a Mariana Ochoa, se muestra cómo se aplica el procedimiento. Luego de diez días, la cantante se presentó para retocar y lograr un acabado perfecto. «Ya me dijo que me quedó una ceja con vida propia», expresó Mariana durante su regreso al consultorio, luego de haber pasado diez días de su primera aplicación. «Tiene la ceja de la doña, por eso es importante el retoque», aclaró el esposo de Lidia Ávila, confirmando que con esa segunda sesión se buscaba eliminar ese tipo de imperfecciones. Asimismo, Mariana Ochoa complementó su rejuvenecimiento con un corte de pelo, proceso que se realizó con la finalidad de donarlo a alguno de los pacientes que se encuentra en el Hospital de Cancerología e incitar a sus seguidores, a cumplir la misma labor.